Te estamos viendo, te vemos y te escuchamos, perfecto. Perfecto, bueno, estamos en la Basílica Guadalupe con el padre Olidio Panigo porque tenemos que hacer un llamado a la solidaridad para los santafesinos y las santafesinas que se encuentran en la región porque desde hoy aquí estarán realizando una colecta para ayudar a la provincia de Corrientes que tan mal está pasando en estos últimos meses por los incendios forestales que se están desarrollando allí y bueno, el padre Olidio Panigo ha organizado desde hoy una colecta que es en conjunto con Cáritas de Corrientes. Padre, estamos en vivo para Ibel de Santa Fe. Bueno, cuéntenos cómo puede hacer la gente para acercarse y ayudarnos con una donación o con lo que se necesite para la provincia de Corrientes por estos incendios. Bueno, buenas tardes, gracias por dar la difusión a esta iniciativa. Un grupo de personas que viendo la realidad de Corrientes me decía ¿por qué no hacemos algo como para ayudar? Entonces le decía, bueno, vamos a hacer algo pero tratemos de que responda a las necesidades que tiene. Así que esta mañana llamamos al director de Cáritas de la Arquidiocese de Corrientes preguntándole concretamente qué es lo que necesitan y ellos nos decían que necesitan agua mineral, barritas de cereales porque es lo más fácil para que puedan alimentarse los socorristas que están trabajando y después también gotas para la irritación de los ojos, crema humectante para la piel y bueno, gasa para las quemaduras. Esas cinco cosas son concretamente las que estamos pidiendo a la gente que puede traerla a la basílica a canadar de 10 a 12 o de 16 a 20 horas. La colecta basía está el martes, primero de marzo, porque bueno, queremos responder cuanto antes y que la semana que viene ya les esté llegando a ellos de tal manera que puedan distribuirlo. Hay personas que nos han dicho, bueno, por decir, a lo mejor es más fácil el hecho del dinero, así que en la basílica pusimos una alcancía que está identificada, que dice que es para ayudar a quienes están sufriendo a la provincia de Corrientes. Estamos haciendo contactos también con proveedores proveedores que puedan vendernos a precios de la gente para poder conseguir, sobre todo lo que son barras de cereal y también el agua mineral a un precio con el cual podamos aprovechar bien ese dinero que la gente ya ha comenzado a darnos, ¿no? Así que es una posibilidad esta como para tender una mano a quienes están sufriendo esta situación. Nos agradecían muchísimo que de otra provincia y nos decían que de otros lugares también del país estaban movilizándose como para ayudarlos. Bueno, es importante, ¿no?, el actuar de la gente, ¿no?, que se ha visto muy preocupada en distintas partes de la provincia por esto que está sucediendo en Corrientes y aquí, bueno, la basílica que le da esta oportunidad para que siga solidarizándose. Sí, creo que la solidaridad es grande, ¿no? Y cuando vemos lo que son las imágenes, lo que está pasando en Corrientes, es bueno no quedarse simplemente con el lamento o a veces con la bronca frente a la inacción de quienes deberían hacer algo, sino también ver lo que cada uno de nosotros puede brindar. Por eso esta posibilidad, donde hay varias personas que van a estar trabajando como para recibir las donaciones, o hacer las compras, y bueno, después enviar en principio un camión con las donaciones para que pueda llegar a Corrientes. Repetimos, Padre, si le parece, lo que, bueno, lo que se está pidiendo, ¿no?, lo que se necesita, y también, bueno, lo que puede ser algo económico, que pueden acertarlo aquí, y en qué horario aquí en la Basílica. Bien, concretamente es agua mineral, barras de cereal, gotas para la irritación de los ojos, crema humectante para la piel, o gasa para las quemaduras. O el dinero que después nosotros lo vamos a usar para comprar, y puede entrarlo hasta el próximo martes, primero de marzo, de 10 a 12 y de 16 a 20 horas acá a la Basílica. Muchas gracias, Padre. No, gracias a ustedes. Ahora escuchábamos a Adriel, al Padre Olidio Panigo, aquí en la Basílica de Guadalupe, con esta llamada a la solidaridad, ¿no?, que traigan donaciones para ayudar a la provincia de Corrientes por estos incendios forestales que está sufriendo desde hace ya mucho tiempo. Gracias Eze y gracias al Padre, como siempre también, súper atento y a toda la comunidad de la Basílica de Guadalupe, siempre ayudando a los que más lo necesitan, no solamente en Santa Fe, no solamente en la región, sino también ahora para la gente que necesita por los incendios forestales en Corrientes, así que enviarle un fuerte abrazo al Padre Olidio Panigo. Eze, gracias a vos también, un abrazo grande. Un abrazo, hasta la próxima. Ahí está, Ezequiel, Zárate, con esta colecta hasta el próximo martes primero de marzo, la colecta se está realizando en la Basílica, son cuestiones muy necesarias por las quemaduras, por la necesidad de aquellos que están sufriendo los incendios forestales en la provincia de Corrientes. Luciana, vos que estás cerca, me imagino alguna gas, alguna crema humectante a la Basílica de Guadalupe, aquellos que no están cerca, que no viven cerca, también lo pueden hacer. Yo en mi caso, cuando vaya este fin de semana a mi suegro, voy a pasar por la Basílica. Si no, si no se lo das a tu suegra. Sacás el botiquín de tu suegra y lo llevas. Sí, no, 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 hay que colaborar, hay que comprar. Así que bueno, siempre están atentos, así que si pueden ir a la Basílica, si pueden colaborar, la verdad que es de gran ayuda. Pasan cosas en el aire de Santa Fe, lunes a viernes, 17 horas. ¿Oíste que salió el Pink Vino Rosé Blend? No. Bueno, salió, entonces que vos vas con la botella vacía y lo obtenés a mejor precio, ¿entendés? Te llevas un Pink Vino Rosé Blend a un precio tremendo. Prever con moderación. Prohibida la venta de Pink Vino a menores de 18 años. Ahora, con la compra de dos Toros, te llevas gratis la soda o la gaseosa que más te guste. Para mezclarlo como quieras, pedí tu pack en tu almacén más cercano. Toro, defensores de lo nuevo.